Luego está Lucio, que anda con las piernas fastidiadas tras un accidente que ha sufrido con un cabrestante. Vaya, por Dios. ¿Y dónde dices que queda su cabaña? En la vereda que se pierde tras la taberna de Celestino, pasado el viejo puente. Pues sí que vive retirado, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba el enfermo? Candela, estoy bien. De veras, no tienes por qué apurarte por mí. ¿Estás bien, de verdad? Sí, sincero. No entiendo lo que está pasando. Si al menos pudiera hablar con ella, verás que se niega a atenderme. Lucas, yo traté de interceder por ti ante Sol. Llegar a su corazón de algún modo. ¿Ah, sí? Sí, pero no quiso escucharme. Se reafirmó en su voluntad de permanecer junto a Liceo y por poco no me eché de su alcoba con cajas destempladas. Candela, agradezco de veras tus desvelos y sé que te conduces con la mejor de las voluntades, pero francamente... preferiría que no intervinieras. Sí, sé que no debí, discúlpame. Pero es que me dio tanta rabia saber de vuestra ruptura y en tales términos que... No, no te lo reprocho, tranquila. Os arreglaréis, Lucas. Semejante disparate no puede permanecer por mucho más tiempo. Por los cielos benditos. Candela, Lucas, muy buenas tardes. ¿Qué tarde tan buena se está quedando? ¿No les parece? ¿Todo bien, Sol? Todo de guinda, confitera. Gracias. ¿Y usted, doctor Moliner? ¿Cómo se encuentra? Mejor, confina. Intenta, Lucas. No vale la pena. Con vuestro permiso tengo un montón de pacientes que atender esta mañana. Y nosotros, continuar con nuestro paseo. A más ver. Gracias. 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 Gracias.